nuevo video para el cannabis estamos con rocker royal la verdad vamos a ir el crofe el crofe el cofre 75 como ven ya he subido a nivel 3 espera que lo muestre nivel 3 y había grabado un video pero no me lo dejó subir mira nivel 3 me he ganado 4 victorias nivel 3 bueno acá vamos a empezar con la partida creo una sala voy a crear una sala voy a crear una sala hay que se cargue daddy quiero una sala que siempre cuando creo una sala gano siempre acá ya aparecimos en la sala vamos a poner y enfiar tela que empiezan a unir miró guachey se empezaron a conectar una banda miró que fuera me van a poner miró y cuando me vio leo me van a tomar ah no, no estaba hablando ya tenemos dos amigos dos amigas guachita que ya aparecimos guachín, que casa le encaro no, se están malditos guacho vamos a agarrar madera antes había grabado un video y lo había hecho le había hecho a unos zarpados que he hecho pero no me has que subir me he pedido un montón de guau, pero no me has que subir 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 el viento entonces puedo subir porque ese encima la había ganado la partida están disparando me mataron me mataron todavía no encontramos no encontramos armas justo suerte de esto pero sin armas guachín dale guachita tengo 50 más que los otros no puedo tener tanta mala suerte vamos a ir por acá vamos a ir por acá guachín vamos a ir por acá guachín no 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 Esta es la partida La partida peor La peor de todas Como ya estamos acá Y no, no creo Acabo no tiene ninguna miedo Tengo mansa Mala suerte con los compañeros Mala suerte con Con las partidas Antes tenía mansa No fue buena suerte Que jugué bien Estaba concentrado en el video Que no pude subir Porque era muy largo Tuve que hacer unos coros Por eso acá Estoy haciendo muchos cortes Porque no podía subir Al video No sé por qué Me piden muchas cosas Y al final No lo puedo subir Tengo mansa Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte ¡Mala suerte un Mala suerte Tengo arma Tengo arma tengo arma que se apagó burlí voy a ir con todo el papo en casa es una hiper 2 entonces bien mucho vamos a ir a la montaña acá estoy en la montaña y me he encontrado aquí está picando se murió papurri soy un capo justo lo vi en la cima del martillo cosa que he encontrado está recopado mirá rompe todo apenas le pego rompe todo es que me dejó en la derecha el mancha que me encontró mancha de armas mancha de armas me he encontrado todo esto todo esto mira este rifle este rifle como demasiado vamos a decir está todo epicardo todo de la misma manera pero voy a pegar más mira las balas son raristas estoy equipadísimo me ocurre acabo de currar porque no tenía nada eso si no tenía nada pero no 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 así que tenía ese escudo si no no lo podía haber matado seguro, eso está confirmadísimo, papurri chicos como ven ya tengo todo el tiempo que voy a empezar a construir porque voy a poner el cohete fachito estoy preparadísimo, papurri vamos a comer acá, viven los tormentos que voy a tomar 100 espero que les haya gustado este video y yo ustedes esperen que ya voy a empezar a subir videos de forma espero que les haya gustado este video bye